Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni... Bienvenidos a un nuevo video de una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto de Ciencio Esta entrevista, vamos a ver qué tal está Y que valga la pena La última canción Mira a dónde He llegado Gracias a ti por darme el empujón ¿Qué tal chicos? Yo sé que estaban esperando a estos chicos increíbles que ya vienen haciendo música desde hace 8 años y nos dieron la noticia que este es su último tour y será con Moda te mueve, con la música que está de moda Bienvenidos a Perú Ciencio ¿Cómo están? Aplauso por favor del público también porque también hay un público presente Sí, porque parecía que estábamos solos No, pero en realidad no estamos solos De hecho, ellos desde que han llegado a Perú han recibido muchísimo amor, muchísimo cariño Cuéntenme esa experiencia por favor Súper increíble Ya los dije Súper increíble La verdad que siempre que llegamos acá a Perú siempre es la misma euforia Siempre es las mismas ganas de las fans Siempre nos esperan en el aeropuerto Siempre están afuera de los hoteles Así que la verdad que no queda nada más que agradecerles y esperamos verlas en nuestra última cita Justamente estaba hablando con los chicos de producción y me indican que ustedes mismos habían pedido querer saludar a los chicos al momento de llegar al aeropuerto Sí, 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 definitivamente Siempre nos gusta como, sabes, si hay fans esperándonos afuera que ya llevan como mucho tiempo ahí esperando como nos gusta como saludar y tirarnos fotos con ellas y, sabes, recibirlas ahí, sabes ¿Qué es lo que más van a extrañar de lo que han podido experimentar con Ciencio? Creo que eso es uno de ellos, de ellos, sabes como que una experiencia de llegar a los países y eso y tener carteles así de Ciencio y que cada uno tenga su regalito y ese tipo de cosas Creo que eso es una de las experiencias más lindas que, sabes, que nos han dado a los fans Y aparte también como que viajar juntos y todo ese tipo de cosas Chupisquito, por ejemplo También, chupisquito Ese nos falta ¿Qué les parece el sabor del pizquito, Sapiel? Cuéntame Está bueno Está bueno Quiero probar mezcladito con algo como con limón, ¿verdad? Claro, pisco sour Uf, algo así hay que probarlo Perfecto, de acá nos vamos todos Moda pone, ¿no? Definitivamente Chicos, siempre están con Moda Te Mueve De hecho, hace aproximadamente nueve meses si no me equivoco, estuvieron aquí Se presentaron y también estuvieron con la radio en número uno Todos los chicos están esperando con ansias a que ustedes puedan cantar esta canción que han sacado con mucho amor para esta última cita ¿Ustedes qué esperan? Siendo primera vez Bueno, la última vez que se van a presentar y esta vez siendo en primer lugar Lima Pues duro Dale, me da Dale Yo no sabía que tú estabas hablando Es que estoy aquí, sabe Es el pisco, perdón Es el pisco, es el pisco Está relajadito Pegó, pegó Pero nada, durísimo, en verdad, ¿sabes? Como que, como hemos dicho ya Perú siempre nos reciben con mucho amor ¿Qué más que empezar en un lugar que siempre, ¿sabes? Te abre la puerta así y te reciben con tanto cariño Y es la primera vez también que vamos a cantar la última canción en vivo Eso también va a ser muy emocionante para nosotros En verdad estamos ansiosos ya de dar el show y ver como la gente recibe y se disfrutan de este show ¿Qué es lo que esperan después de dar esta última cita a tour de Ciencio? ¿Qué esperan cada uno de ustedes? Primero empezando, Zapier Bueno, espero sentirme muy feliz y sentirme posiblemente muy emocional Posiblemente Igual, terminar feliz y espero que siga el trabajo también O sea, de una creo que vamos a empezar a darle candela o sea, desde que se acabe Igual, la verdad que como dice Eric del trabajo no va a parar Pero lo más importante es terminar como bien y contentos y felices Igual Seguir trabajando seguir metiéndole y sentirse, ¿sabes? Ya excited y ready to go Creo que eso es lo que estamos ¿Cómo se dice eso? Eso mismo Eso mismo Tal cual Deseando Son distintos países juntos en un grupo ¿Cómo es que han podido lidiar con eso? Porque, claro son distintas costumbres distintas formas de hablar distintas jergas distintos acentos etcétera Cuéntenme ¿Cómo han podido lidiar en todo este tiempo en todos estos ocho años que ya es como una familia? Yo creo que ha sido eso ha sido algo como algo divertido Ha sido divertido porque por ejemplo yo no conocía mucho de Ecuador Tampoco conocía tanto de Cuba ni de República Dominicana pero de Ecuador no conocía nada como que poder entender un poco la cultura de su país su comida su jerga es como divertido y es cool es como creo que también nos hizo ser un poco más de mente abierta porque no sé podemos entender como que diferentes culturas y no sé creo que eso te abre un poco la mente en verdad Y ahora que se están separando ¿Qué es lo que van a extrañar de cada uno? Porque cada uno tiene una personalidad bien definida y bien marcada ¿No? ¿Qué es lo que van a extrañar de cada uno por ejemplo? Bueno yo creo que de todo la verdad Pero algo en específico porque cada uno La compañía la alegría que siempre nos damos juntos viajando por todo lado todo el tiempo acompañándonos a donde sea viajando por países que ni siquiera pensábamos que íbamos a pisar algún día Japón los chistes internos las cosas que la gente no sabe Muchos besos Yo creo que todo todo se va a extrañar la verdad que sí pero estamos listos para lo que venga ¿Quién empezó la conversación al momento de decidir que se van a separar? Porque en definitiva no es que todos se sienten y telepáticamente digan nos separamos ¿No? Alguien empieza la conversación Bueno en esa ocasión fui yo en verdad En esa ocasión de comenzar esa conversación Qué suerte Pero ya porque como que uno ya sentía eso de hace rato y como que era más para ver hacia dónde vamos con este proyecto y hacia dónde nos visualizamos individualmente y como grupo Hay rumores de que Ciencio continuaría pero con otro nombre ¿Me pueden decir si eso es cierto o no? Nos enteramos Potein ¿En serio? Sabíamos Sí Tú sabes que en YouTube yo veo todo ¿No? No Y también que cada uno va a iniciar va a iniciar su carrera como solista ¿Cómo? Que cada uno iniciaría su carrera como solista Pero espérate ¿Cuáles eran los nombres de bandas? Ah no Esos son rumores que aparecen en YouTube y yo los replico aquí para saber si es cierto o no Para matar las vistas pues al otro lado y acá agregarlas Sí Sí Chicos esta vez van a conocer Arequipa o ya fueron a Arequipa Cuéntenme por favor Vamos a pasar por allá con la última cita Bueno nos estabas contando que hay muchos volcanes Ojalá no sé salgamos vivos Pero nada súper contentos en verdad como que pasar por allá por Arequipa así que nos vamos a todo el mundo a Arequipa nos vamos a estar allá vacilando con ustedes en nuestra última cita es la última vez así que esperamos verlos a todos ¿Por qué escogieron Perú como primer lugar para empezar su tour? Bueno la verdad el primer lugar en el que íbamos a empezar era Bolivia pero no es que hayamos escogido en específico un lugar o un país en verdad todo fluyó de la manera que fluyó porque se dio de esa manera y íbamos a empezar en Bolivia tuvimos un percance con el stage tuvimos un percance con cosas por allá eso lo aplazamos para el próximo mes y ahora estamos empezando en la siguiente ciudad que era pues Lima, Perú para ir bajando para ir bajando para ir bajando perfecto ahora en este último álbum ¿cuál es su canción favorita? La última canción la última canción es tu favorita ¿la tuya? la mía es La Duda La Duda Bueno La Duda le tengo un cariño pero me gusta mucho no se va ahora que como que la estamos practicando cantarle en vivo me gusta La mía es No Apague la Luz y Miami creo que son como que me do Y por qué el nombre es Xoxo Xoxo A mí eso mismo sabe que cuando uno escribe una carta uno siempre pone xo xo ¿Alguno de ustedes es el más romántico? El más romántico XoK Yo creo que he escribe ¿En serio? ¿Lo han visto así en romanticos? En la vida también tiene algo que decir no, no, bueno, yo no soy muy romántico no, no, algo nos va a decir no te han visto muy romántico te han visto más coqueto que romántico de varias cosas se puede hacer de las dos claro, uno tiene sus días tiene sus días, ¿cómo así? uno varía, sí, sabes, un día uno es romántico y otro es coqueto es que no me han visto romántico porque no me han visto con la persona indicada nunca en estos ocho años te han visto con esa persona que tú has dicho novia, no, yo no creo ¿claro sé? ahorita hablamos ahorita hablamos ahorita hablamos pero que el resto no se libre, ¿verdad? que el resto no se libre tú le has visto a uno de ellos a quién, a ver, por ejemplo que le ha visto más... no, alto, esto ya no puede seguir así ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? de un momento a otro sí, sí, sí es que... con ese tema es que, este, ¿cómo se llama? una supondría que sí y yo pensé que iba a decir que sí o sea, así de una pero... y empezaron solitos a... o sea, Chris dijo que no como de que no le conocían este, pero luego los demás no, sí, que no sé hasta le cantaron una canción o sea, hay un chiste ahí local este... algo ahí, algo ahí hablamos luego allá yo no sé yo no sé o sea, la canción que le cantaron es random o sea, no es como que no es una canción de ellos no, 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 es una canción random ahí por algo ha de ser este... de un momento es que de un momento a otro nos fuimos estábamos hablando seriamente y de repente pum interesante así suelen ser estas entrevistas exacto pues nada eso fue todo por la reacción de verlo pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y no les sigamos para las redes sociales ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos adiós que nos pasó que cuando estábamos bien se complicó hasta la próxima ¡Gracias!